La gente que les encanta bailar una rancherita José Alfredo Jiménez, ¡dice! ¡Volverás al camino donde yo me quedé! ¡Volverás como todas con el alma en pedazos! ¡Volverás como todas con el cuerpo! ¡A buscar en mis brazos un poquito de fe! Cuando ya de tu orgullo no te quiere ni gota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que a mi vez son las notas son las que sean ¡Van a hacerte llorar! 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 Inflacable quiera ver en tu final Yo estaré en el camino donde tú me dejaste Con los brazos abiertos y un amor inmortal Pero quiero que sepas que no sé de rencores Que a través de mi madre me enseñe a perdonar Para cuando todos más fuertes a sus amores Aunque tú lo quisieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Con los brazos de mi madre me den 17 Ocho de mi madre me daba que el padre me de entre